Carlos Zulma, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida como siempre. Hola Mabel, ¿cómo estás? Un cariño para todos. Siempre les transmito lo siguiente. Es de prever que ustedes están aplicando todo el conocimiento para que se transforme en una maestría permanente. Les recuerdo que hablamos el viernes pasado de las ocho causas del sufrimiento y que hoy vamos a hablar de las ocho actitudes positivas que te liberan o que comienzan el proceso de liberación de esas causas del sufrimiento. Así que si la producción es tan amable y va poniendo la primer placa o slide, les voy a recordar esas ocho causas del sufrimiento de las cuales hablábamos el viernes anterior, que era pensar negativo, hablar negativo, actuar negativo, trabajar en actividades negativas. Por más que el sentido común te dicte, cuando uno va profundizando todo esto, hay cosas que no son tan evidentes pero sí que son trabajos negativos. Y que un miércoles posterior vamos a hablar seguramente de todo esto finalizando con todo el ciclo de pilares de la metafísica. No observar, no comprender, no meditar y no esforzarse. Y ahora la próxima placa o slide habla de esas ocho actitudes que tenemos que tener nosotros diariamente. Esto no es de a poco, es en conjunto. En realidad es lo que te permite a vos manifestar claramente lo que haces en la vida o qué haces dentro de tu desarrollo personal. pensando positivo, la palabra positiva que es hablar positivamente, actuar positivamente, trabajar positivamente, observar la vida de esa manera clara y precisa, dándote cuenta de todas las cosas, meditando positivamente, comprendiendo positivamente y esforzándonos positivamente. Las cuatro primeras, esta es una enseñanza dada hace miles de años por el Gautama Buda, se llama Noble Octuple Sendero, y esta es una forma bastante asequible y clara de comprender ese Noble Octuple Sendero, que está representado en una rueda de enseñanzas con ocho partes. Las cuatro primeras, que es pensar, hablar, actuar y trabajar positivamente, te permiten un desarrollo positivo de la vida para poder comenzar el proceso de liberación del sufrimiento. Las cuatro primeras de esas ocho actitudes. Las tres que le siguen se orientan al desenvolvimiento interior. La observación, la meditación y la comprensión te permiten comenzar ese proceso de autoconciencia, clarificarte y darte cuenta diariamente de implementar el pensamiento, palabra y actuar positivo que te va liberando de esos procesos de sufrimiento. Y el último es contentivo de todos. Es lo que diariamente vamos a realizar, esforzarnos positivamente por hacer las cosas bien, por ver siempre alternativas ante cualquier circunstancia, por permanecer fuertes, confiados y claros en todos los asuntos que se nos presentan, por comenzar a trabajar los miedos, comenzar ese proceso de liberación dándonos cuenta que el miedo paraliza, que el miedo impide la claridad mental, que el miedo impide el discernimiento, que el miedo estanca, que el miedo comienza cuando vos no te das cuenta de las manipulaciones internas y externas, estatizado y no pudiendo avanzar o no pudiendo solucionar ciertas situaciones, es cuando vos comienzas a darte cuenta, observando todo esto, de que hay algo, hay un proceso interno, puede ser hasta un proceso cognitivo ya estructurado, que te está impidiendo ver claramente las situaciones y darte cuenta de que todo puede ser observado a través de un proceso de solución, que diariamente vos podés tener una mente y una predisposición así, no solamente a través de los decretos, tratamientos, no solamente a través de la concentración permanente en lo que te da la posibilidad de solucionar las cosas, porque ese darse cuenta es un proceso de esfuerzo permanente, pero no un esfuerzo negativo o un esfuerzo de pesada carga, sino el darse cuenta, el discernimiento, la mente solucionadora, constructiva, que permite frente a todas estas circunstancias que te decía, dar la posibilidad y tener la predisposición de hacer cosas orientadas a solucionar diariamente, una mente así es una mente empática, una persona así es una persona que en los lugares donde está permite que las cosas funcionen, avancen, más allá de cualquier vicisitud, permite que permanentemente no solamente se viva un proceso de cambio, sino que se viva a través no de la pesada carga o del sufrimiento o del sacrificio, sino de las soluciones, de las alternativas que permanentemente nosotros podemos observar, eso sí claramente si estamos instruidos, no solamente instruidos, sino si solamente a la mente la empezamos a orientar a esos procesos, procesos que traen soluciones y no que alimentan los inconvenientes. Pasamos a la próxima placa o slide, hablando de las ocho actitudes positivas. Estas ocho actitudes positivas traen también la conciencia de que nosotros tenemos que ver todas las situaciones como un momento, un proceso para bendecir y manifestar a través de esa bendición una solución con la actitud que estamos imponiendo a la situación. Por eso esto es más que un decreto, es un tratamiento a las situaciones. La gran bendición, bendigo tu bien, pero ¿por qué? Porque yo estoy bendiciéndote ese bien para que solo lo bueno te acompañe en tu vida, es un buen deseo, permanente y diario para con todas las personas, aún aquellas que vos crees que te están haciendo daño. Bendecir el bien permite la inserción de ese pensamiento positivo y permite el proceso de solución. Una vibración, una estructura que comienza a caerse, un estado emocional, no solamente entusiasta, sino un estado emocional preparado para esos procesos. Todo con una bendición, yo te voy a decir que sí, porque una bendición lo que genera también es una actitud permanente y es lo que manifiesta el proceso de discernimiento. Bendigo tu inteligencia que siempre sepas lo que debes hacer. Bendigo tu amor que siempre tengas a tu lado a alguien que te quiera. Bendigo tu belleza, armonía, tu pureza, para que todo el mundo se sienta bien a tu lado. Para que vos, por más situación que estés pasando, no seas una persona a lo cual los demás diga, no es una persona negativa, depresiva, es una persona que pasa a través de todas las situaciones de una manera, ni siquiera diciéndote feliz, de una manera fuerte, manifestando fortaleza. Eso significa esa gran bendición. Bendigo tu salud que nunca te enfermes. Bendigo tu prosperidad que jamás te falte nada. Bendigo tu libertad que nunca estés atado a nada indeseable. Todo esto, manifestado a través de un decreto, bendiciendo esa situación que la persona vive, no siempre es favorable. Por eso, cuando hay alguna situación para solucionar o hay inconvenientes en la familia, inconvenientes personales en las relaciones inmediatas, de pareja, laborales, o situaciones que a vos, que te generan tristeza, vos tenés que bendecir el bien. Se dice así, bendigo el bien de esta situación, lo declaro y lo quiero ver. Para que ese proceso de disolución de lo negativo, o para lo que te esté estancando, comience a deshacerse. De una manera a veces imperceptible, pero siempre reitero un decreto. Amarás de tanto decirte amo, perdonarás de tanto decirte perdono. ¿Cuántas veces hay que decretar? ¿Cuántas veces hay que invocar? ¿Cuántas veces hay que sostener la atención en lo bueno? Siempre. Siempre. Pasamos a la próxima diapos. Estábamos hablando de la gran bendición, que es la actitud frente a la vida. Una comprensión positiva, que es una de las ocho actitudes, es por medio de la observación positiva también, y la meditación positiva, entender, tomar conciencia de todo, darte cuenta. Una persona que se da cuenta de las situaciones, soluciona. No critica, no envidia, ¿sí? Y no se pone triste, soluciona. Tomar conciencia de todo lo que hay que hacer, lo que hay en vos y en todo tu alrededor. Tomar conciencia de las situaciones, tomar conciencia de los demás, ¿sí? Esto no requiere una aceptación de lo que el otro es. Simplemente, ¿sí? A través de esa conciencia, darte cuenta que tanto como vos buscas solucionar cuestiones de tu vida, el otro también está en ese proceso. Quizá no elija las mejores formas, pero bendiciéndole el bien, no solamente vos adquirís conciencia de compasión, ¿sí? Sino que aprendés a ponerte en el lugar del otro. Eso no se llama consentir ni limitarlo. Simplemente darte cuenta que todos tienen posibilidades de hacer las cosas de una manera, bien, por ejemplo, o de otra. Solamente tienen que tener esa capacidad de decisión. Por eso no hay que concentrarse en lo negativo, porque eso te obnubila y no te permite ver bien, claramente, dónde está el comienzo de esa solución. Entonces, lo que hay en ti, en tu alrededor, esa comprensión positiva, te das cuenta de todas las situaciones que te rodean, aplicando los siete principios universales, los siete aspectos de Dios y el ser interno expresado permanentemente. Cuando vos te sentís bueno es porque permitiste que el ser interno se expresara. Y pasamos a la última placa o slide, hablando de las ocho actitudes positivas con un corolario. Si no te comprendes, no te conoces. El conocimiento es la base de la sabiduría y la sabiduría es la causa de la solución de todos los conflictos. Yo te recuerdo lo siguiente, que la madre de todas las cuestiones negativas que nos suceden en la vida es la ignorancia. Por eso hay que recordar permanentemente esto. El comprendernos es el autoconocimiento permanente y ese conocimiento aplicado diariamente es la base de la sabiduría que nos permite solucionar y comenzar ese proceso de autoconciencia, como te decía recién. Bueno, te recuerdo que vos podés sumarte a las actividades de la Escuela Metafísica con los facilitadores que actualmente están impartiendo estas actividades de forma virtual. Googleás Escuela Metafísica de Salta y no solamente tenés la información o las placas de las actividades diarias, sino que vos podés sumarte a actividades de otros grupos en otros países y en distintos idiomas. Por ejemplo, en inglés, en francés, en portugués y en italiano. Escuela Metafísica de Salta y el vínculo te dirige directamente al Facebook, en la página de la escuela. Buenísimo, bueno, súper interesante. Entonces, como siempre, noto a las actividades de Metafísica para que lo tengan presente y para que obviamente lo pongan en práctica en sus hogares. Ya saben cómo contactarse con la escuela y además ahí tienen bibliografía, pueden ampliarla, pueden comprar también los libros si los necesitan a través de estas otras formas online que están disponibles y obviamente así acrecentar todo lo que Zulma les va explicando acá viernes tras viernes. Zulma, muchísimas gracias como siempre, gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Mabel, y un excelente fin de semana. Que estés muy bien, nos vamos a la pausa, quédate ahí y ya volvemos. Campaña de vacunación a mayores de 40 años.